Hola a todos y bienvenidos un día más por mi canal, yo soy Marta Navares Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, es de Zara, pero no va a ser un fall como tal sino que voy a responder todas vuestras dudas sobre el Zara Kids A veces me habláis por Instagram o por aquí y me preguntáis que talla llevo e intentaros dar algunos trucos o algunos tips Así que si tienes dudas de cómo comprar aquí el Zara Kids si quieres empezar a comprar en Zara Kids o cómo encontrar o no sabéis cómo buscar algunas cositas y no sabéis si te van a quedar bien si es que te van a valer y tal, quédate en este vídeo porque os intentaré resolver todo Mini story time de cómo acabé comprando tantísimo en el Zara Kids Vale, nos retomamos a tiempos atrás, mínimo sobre el 2018-2017 por ahí que se puso super viral este pantalón de aquí que no sé si os acordaréis Es así como estilo traje pero tiene así del lado esa raya blanca Bueno, pues estos pantalones se hicieron como super virales en Zara ¿Qué pasa? Que yo me los quería comprar como todo el mundo que se los estaba comprando sí quería ir a la moda y comprarme y tener el mítico pantalón que tenía todo el mundo ¿Qué pasa? Que me compraba la XS en Zara que de aquellas pues más o menos era mi talla y me quedaban gigantes Como no tenía un botón ni nada, simplemente se están sujetando por una goma pues me quedaban tan grandes que no se me sostenían en la cadera Me los probé mil veces, se los llevé hasta mi abuela y le dije por favor arréglame esto y yo me quiero coger estos pantalones y mi abuela dijo que no había por dónde cogerlos, que si no que la goma se me iba tal Así que nada, desistí y me olvidé de los pantalones pero un día fui a Zara Kids de casualidad y vi el pantalón y la verdad es que es tal cual Voy a probar la talla 3D14, para mi sorpresa, la 3D14 también me he quedado grande diciendo no puede ser, entonces nada, me cogí la 12 y me queda perfecta además lo más guay es que de largo me quedan perfectos, en plan me quedan como un guante en cambio estaba acostumbrada a tener que comprar los pantalones en Zara normal o en las otras tiendas indites y claro, me quedan súper largos y los tenía que cortar o los tenía que arreglar y no, los del Zara Kids me quedan perfectos ¿Es más barato comprar en Zara Kids? La respuesta es sí, pero tampoco os penséis que es súper económico en el sentido de sigue siguiendo Zara, entonces las cosas siguen valiendo más o menos como valen adultos, pero un poquito menos es decir, por ejemplo, si en Zara un pantalón te vale 30 euros en el Zara Kids vale entre 17, normalmente 20 o puede llegar hasta los 23 euros ¿Qué pasa? Que como en todo, por ejemplo, los vestidos en Zara normal pues vale entre 30 y 40 euros un vestido pero en Zara Kids también valen a veces 35 euros un vestido en el sentido, sí que es verdad que los hay por 20 o así pero también en Zara los hay, en plan, en Zara normal también encuentras vestidos más básicos que te valen 25 euros o 20, ¿sabes? en el sentido, sí que es más barato, pero bueno, igualmente hay cosas cada dos chaquetas, pues igual una gabardina pues te vale 40 euros o 35, que dirás, sí, es más económico que los 60 euros que te cobra Zara normal pero en el sentido, hay cosas que siguen siendo caras no sé si me entendéis, por ejemplo, unas zapatillas o unas botas pues no van a valer tampoco 20 euros, valdrán 40 igual sí que es verdad que en Zara grande, repito, valen un poco más pero más o menos ronda el precio, en el sentido, sí, es más barato pero tampoco es, vale, una de las cosas que más me preguntáis son el tema tallas, así que vengo a desvelaros o intentar que acertéis con la talla si queréis comprar aquí mi primer consejo antes de deciros todo lo que os voy a decir es que probéis, vale, es la forma más fácil de que tú sepas un poquito cómo te mueves tú en ese ámbito es decir, me explico, os voy a dar unas pequeñas comparativas pero cada cuerpo es un mundo y pues supongo que una ropa dependiendo de cómo sea te quedará mejor o peor vale, las tallas en Zara Kids, las de adultos, me voy a parar son la 12 y la 14 y para mí, en comparativa, también habiendo probado las de mayores, para mí la 12 es una XS pero una XS de verdad, no una XS de Zara porque a mí la XS de Zara me queda grande fijaos en, por ejemplo, Bershka, que la XS para mí es una XS entonces, la 11-12 para mí es una XS de verdad, o sea, te queda pequeña, apretada y la 14 es una S es decir, si te vale la XS de Zara te vale la 14 de Zara Kids comprobado está porque ya te digo a mí el pantalón este que puse al principio del vídeo me quedaba grande y cuando me probé la 14, más o menos me quedaba igual, igual un PEI más pequeño pero básicamente era igual, estaba como no puede ser, sabes, me queda grande la XS de Zara me voy a probar la 14 de niños y también me queda grande entonces, mi talla que suele ser una 32-34 suele ser la 11-12 y si llevas entre una 34 y una 36 llevas la 14 y luego, en comparativas de arriba, ya os dije XS la 11-12 y S la 14 más o menos pero las cosas es probar yo muchas veces cuando me pido ropa por allí pues me cojo, normalmente me suelo coger dos tallas si tengo dudas, pues me pido la 11-12 y me pido la 13-14 y más o menos, miro porque es verdad que hay veces que el pantalón pues o que lo quieras ancho, ya es ancho o cosas así entonces nada, lo mejor yo os digo es probar y coger los dos pantalones iguales por ejemplo, en mi caso me voy a quedar con la 14 porque así me queda como más holgadito en la pierna y no me queda súper apretado pero si quisiera que me quedara apretado porque me quiero llevar un pantalón apretado pues mi talla sería la 11-12 el tema tallas en Zara se guía mucho por la altura tú si vas a ver la 11-12 pone 152 centímetros y si vas a la 14 pone 164 y para que me dais una idea yo mido 158 centímetros entonces yo normalmente, como os decía como os estoy diciendo a lo largo del vídeo llevo la talla 12 sí que es verdad que sobre todo en el tema pantalones noto que me quedan un pelín pesqueros sí que es verdad que tengo pantalones que quieres que te tape un poco el tenis entonces me lo tapa un poco menos pues ya os digo que es cuestión de 2 o 3 centímetros kits para comprar en Zara Kids normalmente hace muchas réplicas de Zara normal como visteis el pantalón y por poneros otro ejemplo no sé si acordáis de esta chaqueta de aquí que se hizo viral el año pasado o el anterior incluso que es una chaqueta vaquera con los flecos estos que tienen así como las tachuelitas y en Zara valía sobre unos 50 euros y en Zara Kids la tenéis por 30 entonces yo aprecio casi de una en Zara normal pues me cogí las dos en el Zara Kids pero exactas no son siempre tienen alguna diferencia por ejemplo esta es un poco más blandita la otra era como más chaquetaba que era dura luego estos rotos que tiene solo aquí en la zona del cuello pues lo solía tener las otras la que es la original de Zara normal adulto pues lo suele tener también por aquí los flecos creo que eran un poco más largos bueno son casi iguales pero tiene diferencias y lo mismo pasa con los pantalones los jerseys a ver no todo es igual lógicamente Zara Kids saca una colección y Zara saca otra pero hay muchas cosas que si se hacen como super virales las sacan en ambos sitios y también tenéis las prendas que son tendencia como por ejemplo ahora que estamos a tope con los chalecos pues en Zara Kids también sacaron esta versión de aquí que es super mona y en Zara los chalecos que valen rondando los 30-40 euros este cachito de tela de aquí y en el Zara Kids lo tenéis como veis por 22 euros bueno 23 por ejemplo yo los pantalones 100% los compro siempre por aquí porque total un pantalón vaquero más o menos a no ser que salga uno virale en Zara y pues lógicamente en el Zara Kids no lo hay pero me refiero a un pantalón vaquero básico negro o de color vaquero los tienes en un lado y en el otro si a mí me queda mejor el de Zara Kids pues me voy a comprar allí además de que sale más económico por ejemplo yo cuando voy a Zara y me pongo a mirar en la página web las novedades puedes estar tiempo ahí dándole que te pego a la página para abajo porque muchas veces a mí la página de Zara se me hace infinita en Zara Kids no pasa así las cosas la verdad es que vienen bastante rápido también se agotan rápido entonces cuando vas a novedades de Zara Kids pues a ver estás como 5 minutos ahí dándole y mirando las cosas que te interesen pero es eso en plan la verdad es que es bastante rápido también muchas veces reconozco que me amarga comprar en Zara o mirar en Zara porque voy a Zara Kids, encuentro lo que tengo y encima pues es rápido entonces si queréis echar un vistazo a la web de Zara Kids tampoco vais a perder mucho tiempo el calzado está súper guay llega hasta la talla 39 y muchas veces tienen calzado tan bonito como este que os enseñaba en el anterior haul que son unas alabagatas de crochet y no sé me parecen monísimas que pasa que como os decía antes no creáis que por comprar en el Zara Kids las cosas os van a salir todas súper baratas que algunas sí pero otras siguen valiendo un pastizal como vale en el Zara normal esto de aquí me valió 40 euros entonces a ver barato, barato, barato no es pero bueno entiendo que es una prenda tendencia como el chaleco entonces siempre va a ser un poquito más caro que un básico vale os salgo rápido que no me quiero enrollar más un mini haul de las últimas cositas que me he cogido en Zara hace poquito tenéis un vídeo así que os lo dejo por aquí pero bueno he incorporado un par de cositas más así que os las enseño ya que estáis viendo este vídeo y lo primero es este chaleco que como os enseñé antes no sé me encanta es así como con crochet de florecitas y no sé me parece como básico y que te arregla un look así como que también más básico y como os decía en el vídeo no es exageradamente caro porque vale 23 euros a diferencia de los de Zara que valen entre unos 30 o 40 euros súper bonito y también es así como un poco diferente os lo enseñé también antes en el vídeo y es este pantalón de aquí que este sí que es económico es un pantalón blanco cortito siempre está guay tener uno como fondo de armario y como veis mirad fijaos solo vale 13 euros este sí que es una ganga del Zara Kids porque como veis es un pantalón blanco que igual en Zara os cobran unos 20 euros mínimo y aquí por 12 y me parece súper guay porque es muy básico pero si os fijáis lo que es la parte de atrás el bolsillo no está centrado del todo sino que llega a estar un poco en la parte de adelante y no sé me pareció tenía ganas de tener un pantalón blanco normal básico y no sé me gustó que el detalle de este pues no sé lo hace un poco diferente y me gustó y por último blanco también me cogí esta chaqueta de aquí que es una sobre camisa que ahora hace efecto chaqueta vaquera que también necesitaba una que fuese así como blanca y no sé me gustó este bolsillo que es así como bastante más ancho normalmente las chaquetas vaqueras suelen ser el bolsillo de meter así como de lado y este pues lo tiene así hacia abajo bueno es que no es una chaqueta vaquera es una sobre camisa solo que bueno este en verano pues hace de chaqueta vaquera y la tenéis también otro color que era así como rollo salmón y tal y también era muy chulo pero bueno yo lo necesitaba así como una más en blanco también me pareció muy guay que el cierre los botones que son de estos de aquí que son bastante más cómodos y esta es la talla 11-12 aunque sea verano siempre suelo tener bastante frío así que muchas veces voy con sudadera y la veo un poco justa por si luego aquí las mangas le meto una sudadera entonces igual pruebo la 13-14 y si veo que no me queda mucho más floja pues prefiero que me quede más flojita a lo goza si le meto una capa más por debajo y la apretada bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero haber resolvido todas vuestras dudas del Zara Kids y si no es así no dudes en ponerme por comentarios que estaré encantada de responderos así que os animo a echar un vistazo por allí la verdad es que para gente como yo está súper guay tener una alternativa y tener, sabes eso pues te apetece un pantalón y no lo vayas a arreglar pues ir a Zara Kids y que el pantalón te quede guay de largo, de ancho pues está súper bien y encima pues te sale un poquito más económico así que es verdad que claro en Zara pues hay de todo y luego en Zara Kids pues sabes por ejemplo en Zara ahora que están los chalecos súper medio moda pues igual tienes 4 o 5 para elegir y en Zara Kids pues solo tienes ese pero bueno a ver por lo menos si os gusta este tipo de vídeos decírmelo por comentarios y estaré encantada de hacer otros parecidos también tengo el Mango Kids que además Mango también tiene otras especies Mango Teams y también está súper guay y también compro bastante por allí así que eso bremenlo por comentarios si os interesa que os haga otro vídeo de esos no me enrollo más si os ha gustado darle like suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chau 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 chau